Les doy de nuevo la bienvenida a todos, a todos los que están aquí presentes y a todos los que lo van a ver posteriormente. Más de uno pensaba que se trataba esto de una clase o de un curso. En realidad, lo que vamos a hacer hoy es presentar, aclarar un poco de qué se trata Animamundi y también invitarlos a todos a participar de forma activa en esto. Pero primero es importante aclarar qué es. Y eso me parece que es lo que vamos a hacer primero para que quede bien comprendido, porque es algo bastante particular. Yo preparé aquí un texto para contarles un poco. Y esta expresión, aunque resulte tan rara en griego, que ya Victoria me dirá, se la pronuncio bien, que es hilosoísticos, tropos, tou, o tu, neumatos. Y Animamundi, esta propuesta que ofrezco, es un modo, un modo de ser, un modo de vivir la vida. Y es un modo así, hilosoística. ¿Así no, no? ¿Cómo? Ah, ilé es una palabra antigua griega que significa materia. Y zoe, como zoológico, zoe significa vida. Entonces es ver al mundo, ver a la materia como llena de vida. Y tropos es una manera, un modo de ser. Y tu, neumatos, es el espíritu. Entonces sería como Animamundi es un espíritu, es una manera, como cuando se habla del Espíritu Santo, que tiene una manera de demostrarse. Esta es una manera hilosoística. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que vamos a fundamentarnos en una creencia determinada o en un libro determinado, sino que vamos a presentar siempre un modo. Toquemos el tema que toquemos. Puede ser que un día estemos hablando de algo budista, otro día de algo cristiano, otro día de un poema, de la literatura, simplemente. Pero siempre vamos a estar ofreciendo una manera de bajar a tierra, una forma de vivir espiritual, filosófica, pero cotidiana. Que yo creo que eso es lo que está faltando en este mundo. Estamos llenos de religiones que hablan de escaparse del mundo, de apagarse, de poner la mente en blanco, de desaparecer, de no sufrir, de no vivir, en definitiva. Entonces, animamundi es una palabra, es una expresión del neoplatonismo que tiene que ver con lo que anima al mundo. Y la palabra animar, animar alma, por ejemplo, Hillman, un psicólogo que continuó la obra de Jung, habla de hacer alma. Y nos hemos olvidado de hacer alma. Entonces, animamundi es animar al mundo, llenarlo de alma. Cuando animamos a una persona que está desanimada, es que su alma se ha apagado. Entonces, yo creo que eso es lo que le falta a este mundo. Falta vivirlo, falta habitarlo. Estamos olvidándonos de este mundo, creemos que somos materialistas, pero somos idealistas. Y arruinamos el mundo físicamente, o sea, el mundo de la naturaleza, y a nosotros mismos, porque básicamente no nos queremos. Y no queremos a nadie, porque no lo valoramos. Entonces, animamundi es, en el cristianismo sería el Espíritu Santo, es la propuesta de aquí, aquí y ahora, no irnos a ninguna parte, sino habitar el mundo con toda su belleza. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Bueno, lo podemos encontrar a través del estudio de cualquier texto, destilando justamente estos sentidos, como si fueran siempre una invitación a que realmente vivamos la vida, a que amemos al prójimo, a que disfrutemos de las cosas que nos dan sentido a nuestra vida. Esta frase del Quijote, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura, va en la línea de lo absurdo. Y aquí adelante puse también esta otra frase que es Credo Quia Absurdum, y es de Tertuliano. Y él decía, creo porque es absurdo. Entonces, estamos demasiado llenos de razón, de lógica, de raciocinio, de matemáticas perfectas, y creo que el lenguaje del corazón, que Platón le llamaba entímesis, bajar al corazón, es lo que hace falta. Y el arte es una manera de bajar al corazón. Y hemos cambiado arte por técnica. Y hemos matado entonces el corazón. Entonces, la filosofía de Anima Mundi se caracteriza por su enfoque en la interconexión y unidad de todas las formas de vida en el mundo. En esta perspectiva, la concepción de Dios, que sería más congruente con Anima Mundi, es aquella que se alinea con la idea de una fuerza cósmica universal, una presencia divina que permea y conecta todo en el universo. Entonces, ver la vida como un animador, o sea, si yo entro dentro de este tropos, este modo de Anima Mundi, me convierto en un animador, en alguien que se preocupa porque mi perrito, mi plantita, mi coche, tenga un nombre y yo lo pueda nombrar y querer. Entonces, ¿no? Querer al mundo, querer a las personas. Entonces, el mundo es absurdo, realmente, no tiene coherencia, pero nosotros se la podemos dar. Y eso es poner alma, eso es poner corazón. Entonces, animar significa, ¿leo la Biblia? Animo la Biblia y con esa Biblia animo a los demás. Leo el Sutra del Corazón o leo un poema de Walt Whitman. Bueno, me lleno de esa alma, es como que destilo el alma de eso que estoy leyendo. No leo un texto muerto, no lo estudio críticamente, lo estudio con corazón. Entonces, una vez que tengo este tropos, este modo, ¿no? Y lo soista, ¿no? Este modo entimético, este modo anima mundi, todo lo que toque a partir de ahí se empieza a convertir en eso. Entonces, fijémonos aquí, estos son los cinco modos que yo propongo para lograr esto en la vida cotidiana. Y son muy fáciles, son estudiar, estudiar significa leer, ¿no? absorber fuentes de conocimiento, pueden ser una película, puede ser un libro sagrado o puede ser un poema, como digo, ¿no? Pero estudiarlo interpretativamente. Y esto lo vamos a hacer en conjunto, pero una vez que se aprende el modo, el tropos, cada uno lo hace también en su vida, para sí mismo y para los demás. La invitación no es a hacer cursos. Yo no voy a dar un curso de Kabbalah o un curso de Tarot o un curso de Biblia. Para eso, yo doy cursos aparte. Lo que planteo hacer es que trabajemos textos, en cada ocasión haremos como una especie de continuación de cinco clases, seis clases sobre un texto hasta sentir que lo trabajamos, pero interpretativamente. Es decir, no razonándolo, sino conectándolo desde el corazón y traduciéndolo en esta clave, que es una clave entimética, bajar al corazón. Y luego expresar con arte y creatividad, porque ¿de qué nos sirve ese famoso estudio seco, desértico de los textos para luego no vivirlos? Entonces, se trata de vivirlo. ¿Cómo lo vivo? ¿Puedo tocar una guitarra? ¿Puedo cuidar, como digo, mis plantitas? ¿Puedo jugar con mi perro o puedo encontrarme con amigos? O pintar un cuadro o escribir un poema. Pero expresarlo. Eso es importante. Bailar, cantar, todo lo que tenga que ver con la expresión humana. Hemos olvidado eso. Nuestra religión muchas veces es acartonada. Nuestro estudio de la filosofía es crítico. Luego compartirlo. Si yo no comparto, no vivifico. O sea, algo que se queda estancado se pudre. Yo puedo estudiarme la obra de Platón, pero si no la vivo con creatividad, no la expreso y luego no la comparto, no me entusiasmo y no le cuento a los demás lo maravilloso que es, está muerto eso. Entonces, se trata de compartir con alegría. con los demás y para eso hace falta querer a los demás, entender que el otro, o sea, extra eclesia nula salus, no hay salvación fuera de la iglesia, es decir, no hay salvación fuera de la comunidad, del grupo, ¿no? Como dicen los budistas, el shanga, el shanga, la comunidad. Luego, un descubrimiento continuo. ¿Qué es esto? Es que no ocurre solamente en el ratito que nos encontramos, sino que yo me voy a mi casa o voy en el autobús y voy descubriendo alma. ¿Qué es descubrir alma? Ver a esa señora que está sentada en el autobús intentando, no sé, hacer algo con el móvil que no le sale y sentir empatía por esa señora. O ver por la ventana mientras voy en ese transporte una tienda que está cerrando porque no le funcionó u otra que está abriendo porque recién comienza y veo alma ahí. Veo seres humanos que ponen corazón. Entonces, ese es el descubrimiento continuo. ¿No? Como lo dice el propio Jesús esto de cuando me visitaste y que estaba enfermo, ¿no? Y la gente le dice pero si tú no estuviste enfermo. Bueno, cuando se lo hiciste hice uno de estos. Entonces, ese es el descubrimiento continuo. Y así como hago yo que reboto entre tradiciones que cito a Buda o a Krishna o a Jesús es porque está en todas partes y el alma cuando uno aprende a ser alma ve alma en todas partes y es triste vivir sin alma, vivir seco. Y luego una integración por retroalimentación. Esto es lo que lo que llamaba Raymond Panikar equivalentes homeomórficos. Él decía que en todas las tradiciones hay términos que representan cosas similares. Entonces, es esa idea de que no, solo en mi religión está. La nuestra es la perfecta. Y además, la sub, 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 porque después soy cristiano, pero dentro de lo cristiano soy, no sé, evangélico pentecostal del avivamiento, de no sé qué, o soy católico de la línea. No, no. La retroalimentación significa que yo puedo ver en el Tíbet algo que me resuena con, no sé, con los aztecas o con los patagones. Esa es la integración por retroalimentación. Entonces, estudio interpretativo. ¿De qué texto? De todos los textos. Puedo leer el Corán, como puedo leer, no sé, como digo, una poesía, una narrativa, una novela, una película. Arte y creatividad. Aprender a expresar esa idea de que no, yo no sirvo para, no, no, yo no canto bien, yo no sé escribir. No, no. Cuando uno va a las B tribus aborígenes, ve que a veces ni afinan al cantar, pero son felices porque se expresan. Eso, de eso se trata. Compartir con los demás, descubrir continuamente, es decir, es lo que se llama la revelación continua. La revelación continua significa que no se acabó con ese libro sagrado, no murió ahí, está vivo y lo podemos encontrar todo el tiempo y eso es lo que te llena de entusiasmo, hace que cada día que te levantes por la mañana digas, wow, ¿qué me voy a encontrar hoy? ¿no? En lugar de decir, otro día más y ya lo tengo todo resuelto, ya conozco de qué va, ya es lo mismo que ayer, jamás, jamás, descubrimiento continuo y buscar esa integración con los demás, ah, estás diciendo lo mismo que yo, buenísimo, buenísimo. Entonces, cambiar el Homo sapiens, el Homo faber, por el Homo ludens, cambiar ese formato de hombre que piensa, todo pensante, ¿no? Homo faber, hombre que construye, ¿no? El hombre que trabaja, el hombre industrial, ¿no? Esa idea de lineal, ¿no? De tengo que llegar a, el Homo ludens, el juego, el hombre que juega, no va a ninguna parte, ningún juego pretende llegar a ningún lado, los juegos son simplemente para disfrutar, para aprender disfrutando, ¿no? Entonces, cambiar esa mente de, tengo que saber, tengo que saber, tengo que aprender y tengo que hacerlo bajo ciertas categorías fijas, porque después voy a dar el examen, ¿no? O tengo que construir, si no construyo, no valgo. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Hasta dónde llegaste? Homo ludens, ¿no? Lúdico, jugar, como los niños, ¿no? De ahí viene ilusión, la palabra ilusión, tener ilusión es tener capacidad lúdica, ilusionarse, ya no nos ilusionamos, nuestra vida es predecible, hasta uno dice, sí, pero mira, yo soy espiritual, religioso, sí, pero siempre lees la escritura bajo la misma perspectiva y ya no te sorprendes más, bueno, ludens, entonces, para no aburrir con muchas cosas, miremos, subcreación de Tolkien, simplemente por citar algunos títulos, ¿no? Tolkien proponía que si Dios es un creador, nosotros tenemos que subcrear, o sea, ¿estamos creando nosotros belleza en nuestra vida diaria o estamos consumiendo la belleza que crean otros? ¿Vamos al Museo del Prado a ver los cuadros o somos capaces de crear belleza en el día a día? Una comida, no sé, un perfume, una combinación de ropa que sea bonito o nuestra vida se convierte en una vida gris, ¿no? Entonces, subcrear es importantísimo. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la animación, de empezar a estar animado? Bueno, tener paz, estar tranquilo, ya no estar corriendo, como está el Homo Faber o el Homo Sapiens, ¿no? Tener alegría, la alegría que da la vida simple, ¿no? Porque a veces complicamos nuestra vida con demasiadas cosas, tenemos demasiados compromisos, demasiadas cosas importantes, ¿no? Y todos vamos a terminar en el mismo sitio, ¿no? Que es cinco metros bajo tierra. Entonces, a veces llenar la vida de demasiadas cosas, como si tuviéramos que llegar a lograr algo antes de morir, ¿qué más da? Quizá la vida es circular, la vida es como un sueño. Entonces, alegría. La alegría que da no llegar a ninguna parte, lo simple, jugar. El amor. El amor, esa palabra que tanto se usa como palabra, pero no la ejercitamos. Pero el amor no puede venir de un Homo Sapiens, no puede venir de un Homo Faber. El amor viene de un Homo Ludens. Y ahí viene la verdadera sabiduría, que es la capacidad de saborear. Normalmente no saboreamos la vida. No nos damos el tiempo. Entonces, ¿qué prácticas incluye una vida animada, para personas que quieren animarse, prácticas animadoras? Bueno, la oración, el hablar, todas las tradiciones del mundo oran, desde los indios sioux hasta, no sé, en Japón. siempre se habla hacia algo más grande que uno, hacia esa totalidad, por esa sensación del ser humano de que es pequeño. Y eso permite la sensación de hermandad, la sensación de todos formamos parte de algo más grande, que eso lo hemos perdido. La meditación, pero no la meditación para llegar a nada. No la meditación Homo Faber. No la meditación Homo Sapiens, con mucha estructura, o la Homo Faber. No, tengo que meditar tantas veces por día, porque si no, no voy a llegar a... No. Meditación Ludens. Meditación de, no tengo ganas hoy, no medito, no pasa nada, no pasa nada, no me muero por eso. Y si no medito durante un mes, no pasa nada, mi vida está llena de belleza, y está llena de oración continua, y está llena de juego. No necesito hacer cosas por obligación o por defecto. Lectura. Ya dijimos, esos textos antiguos son un reservorio de mucho saber, y la poesía también, moderna, es un reservorio porque la escribe el ser humano. Si la sabemos leer, si la sabemos interpretar, y no solo leer críticamente, de cualquier cosa donde miremos, vamos a encontrar alma, y el servicio al prójimo, al otro, ayudar al otro. Y eso viene de la humildad. Y la humildad viene de que uno se da cuenta que no es, que cuando deja de correr, se da cuenta que está lleno de otras personas como uno, y que con ellos es con los cuales convive. En lugar de estar, me molesta, es que tengo que llegar a... Entonces, las virtudes que hacen almas son justamente la humildad, el respeto, el cuidado, la escucha al otro, que muchas veces tampoco, por eso no tenemos tiempo para escuchar, no tenemos tiempo para cuidar de nadie, no respetamos a nadie porque no nos respetamos a nosotros, nos sobreexigimos, no somos humildes porque nos molesta conectar con la tierra, la tierra es el humus, y no queremos, queremos sentir que somos poderosos y que andamos por ahí volando por el cielo, no tenemos raíz, no tenemos pies, ¿no? Hay un canto que dice I am a walking tree, yo soy un árbol que camina, ¿no? y nos olvidamos que somos árboles que caminamos, y el apoyo y la guía al otro, eso hace alma, a veces ayudar nos ayuda, dar nos da a nosotros, ¿no? Entonces, Anima Mundi se vincula con la figura antigua del alma del mundo, los antiguos neoplatónicos hablaban del uno, que sería como el Dios Padre, para los cristianos, el Dios Padre, luego el del Nus, el Nus, que es como el intelecto, sería como el Logos, el Hijo, Cristo, y esto es el Espíritu Santo, que muchas veces en el neoplatonismo se representa como una figura femenina, es la presencia de Dios en el mundo, cuando Jesús se va, dice, yo aquí les dejo el Espíritu Santo, pero no dice, y van a estar cinco minutos y nos vamos todos al cielo, no, se los dejo para que se quede con ustedes y que les informe y les cuente todo y les explique, Él los va a guiar, entonces, este es el gran olvidado, el Anima Mundi, nos hemos olvidado, el Espíritu Santo casi nadie lo nombra, ¿no? Bueno, el Espíritu, el Espíritu, pero siempre es, la figura es Cristo o el Padre, y el Espíritu molesta porque el Espíritu, el Anima Mundi, te pide distintas cosas, te motiva, te hace ser diferente, te dice a ti cantar, a ti bailar, a ti escribir poesía, a ti pintar, a ti reír y a ti llorar, ¿no? Y eso complica a las iglesias porque no se puede lograr que estén controladas personas que son diferentes entre sí. Normalmente se controla mejor cuando uno está haciendo siempre lo mismo e igual a todos, ¿no? Ahí lo tenemos en el Tarot, la figura del mundo con esa bailarina que es el alma del mundo, el Anima Mundi. Muchas veces es representado de forma femenina, a veces se dice que el Espíritu Santo también es femenino, ¿por qué no? porque de hecho está comprometido con el mundo y es el mismo Espíritu que se lo lleva a Jesús al desierto a ser tentado o es el mismo Espíritu que es el venadito de las culturas chamánicas, ¿no? El árbol. Aquí tenemos una figura antigua que es igual que esta carta de Tarot que digo, Están los cuatro elementos y a su vez son los cuatro evangelistas. Está Jesús sosteniendo el mundo y dentro del mundo está el alma del mundo. Entonces, es esa presencia aquí. Es Ile, Ile, zoética, ya me olvido cómo se conjuga. Pero bueno, es la presencia aquí en la vida, la materia llena de vida. Écate, para los griegos antiguos, esta diosa tan extraña que tenía tres rostros y que dominaba el mundo de los muertos también, porque el Espíritu Santo no solo es simulado, simpático y bonito. El Espíritu Santo es el que te lleva también a la tentación del desierto, es el que pone las pruebas, el que te complica las cosas a veces. Por eso, así como la vida nos da un bebé que nace, pero también nos da alguien que muere, es la madre tierra que a veces es cruel con un terremoto, es también ese fuego que vive dentro de nosotros como en el Espíritu Santo que se representa a veces así, como la paloma que desciende de los cielos y que está presente en todas las cosas. Por eso, a la hora de rezar, a la hora de conectar con ese Espíritu, se puede conectar porque está aquí, está entre nosotros, dentro de nosotros y conforma todo lo que existe. Esa es la idea de anima mundi, un mundo animado. Esta idea del mundo muerto es muy triste, un mundo que no es más que un mundo. Kali, las diosas de la India, Durga, diosas poderosas porque la vida es poderosa, porque el Espíritu es poderoso. Entonces, vivir una vida animada es vivir una vida empoderada. Uno no es ya un mequetrefe, ya no es un monigote, ahora es potente porque está infundido con la vida, con este ánima, con esta alma. Una persona con alma es muy diferente a una persona habitual. Una persona sin alma que le ha vendido el alma al diablo, digamos, es una persona seca, fría, maquinal, automática, como una autómata, repetitiva. Ahí tenemos. Los antiguos hebreos le llamaban, entre otras cosas, Shejinah. Shejinah es el lugar donde habita Dios. La Shejinah es el lugar, es el santuario, es el tabernáculo donde Dios habita. ¿Y dónde habita? En el mundo. Este es el santuario de Dios. Entonces, ver a Dios en el mundo, esa es la idea, verlo aquí. Los judíos pensaban que estaba ahí, adentro de esa caja le gustaba habitar a Dios. Y a veces en las escrituras se le dice la gloria, la gloria de Dios. Cuando se dice la gloria de Dios se está refiriendo a esto, a la Shejinah, a esta potencia. Este es el Espíritu Santo que luego desciende en todas las cosas. También se le llama así en el Antiguo Testamento el Ruach Hakodesh, que es justamente Ruach, Espíritu, Hakodesh, significa santo. Como Kadosh, cuando se dice en castellano es santo, 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 santo es el Señor. Bueno, Kadosh, 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 Adonai, Eloheinu, Ruach Hakodesh. Ahí está, Ruach Hakodesh. Entonces, por eso digo, vivimos religiones, vivimos filosofías que son de huida. Kundalini le llaman en la India también, la energía de la serpiente que va subiendo por chakra, por chakra y va animando la vida, llenando de vida. Ahí tenemos Kundalini. Ahí está Jesús con esto de cuando yo me vaya el Espíritu viene, este es el mismo Espíritu que lo bendice a él en el bautismo y es el mismo que lo informa, de hecho, porque dice este es mi hijo amado. El Espíritu es el que informa, el que da forma, el que nos enseña. Entonces, aquí, por último, quería simplemente aquí, a ver si se ve, esta es una historia que me gusta mucho, es cortita y representa muy bien lo que les quiero contar. Esta la escuché hace muchísimos años de los Hare Krishna y me encantó siempre. Kolavecha Sridhar era un vendedor de bananas y este que vemos aquí, a la derecha que es calvo y medio duradito, se llama Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu y es una encarnación de Krishna y resulta que todos los días Chaitanya iba a comprar bananas a Kolavecha. Kolavecha y el otro le gritaba devuélveme las bananas y se las llevaba todos los días y un día Chaitanya le pidió que le llevara una calabaza a su casa, Kolavecha se la llevó y cuando llegó estaban todos bailando, un baile religioso y Kolavecha cuando lo vieron ahí los demás pensaron este es de casta baja no va a venir a ensuciar porque estaban todos como purificados ya eran brahmanes y entonces Chaitanya dijo no, no, déjenlo pasar yo lo llamé y cuando se acerca a él Chaitanya le dice ¿quién soy yo? para ti y él le dice tú eres Krishna tú eres Dios ¿no? un poco como la escena de Pedro con Jesús y y todos se quedaron pasmados ¿no? y dice bueno pídeme lo que quieras dice entonces te doy lo que quieras te doy fama, dinero que tú no tienes dinero te doy lo que quieras entonces Kolavecha le dice yo te pido solo una cosa te pido que la escena de las bananas siempre me emociona cuando la cuento que la escena de las bananas se repita por siempre que siempre vengas me regates con las bananas te las lleves sin pagar así eternamente entonces parece una tontería esta historia pero está haciendo referencia al valor de lo cotidiano él no le pidió salir del mundo ser un iluminado alcanzar un estatus de Dios o algo por el estilo le pidió el lila el juego en la India se llama lila jugar es el ludens él quería ser homo ludens y esto es circular le dijo quiero que esto se repita por siempre quiero que juguemos y eso es lo que nos hemos olvidado entonces anima mundi la propuesta es vamos a cada vez que nos encontremos a trabajar algún texto de estos que valgan la pena y lo vamos a mirar bajo esta perspectiva buscando como dicen los alquimistas hacer sal hacer sal bajar a tierra no quedarnos volando ya tenemos demasiado de eso y si estamos en alguna religión o movimiento en que estemos por ahí muy volando bueno quizá nos sirva como una especie de ancla para recordar que también está este mundo y que vale la pena vivirlo así que no es no es una propuesta dogmática ya como ven no se trata de una serie de normas o de cosas a cumplir sino que se trata de un tropos de un modo que una vez que uno como unas gafas una vez que uno lo asume ya lo puede encarnar donde quiera que esté y lo que quiera que esté haciendo y ya me cayó la boca Antonio vale bueno a ver qué digo yo ahora bueno yo poca cosa yo no estoy a la altura de Pablo ni lo pretendo yo lo que sí creo que tengo tres cositas aquí que uno es el de anima mundi pues animar a Pablo sí animarlo siempre a que que pusiera esto en marcha que siempre he pensado que era alguien que tenía mucho que aportar y podríamos no sé creo que alguien interesantísimo para nuestra vida y que siempre lo he sentido así y luego lo que me he encargado es de recoger la información la información de los cuestionarios y que es verdad que hablamos él y yo de generar un cuestionario para que pudiéramos tener información y de alguna forma pues saber lo que las personas qué necesidades teníamos tanto por la parte de arriba como la parte de abajo es decir qué es lo que más interesado estábamos y qué es lo que menos que luego también esa información nos puede nos puede ayudar mucho y por supuesto pues animar a otros es decir animarnos entre nosotros mismos para que generemos una red de personas que bueno que esta propuesta les llame esta propuesta les llene por dentro les remueva cosas y que quieran arrastrar a otras personas aquí y en eso sí que pues supongo que pedir máxima ayuda en el sentido de darle la máxima difusión porque creo que es algo que nos va a venir muy bien a todos si os parece voy a compartir con vosotros los datos del cuestionario que va a ser muy simple ya veréis que va a ser algo muy muy poquito no agobiéis con esto que no tiene que no tiene ¿se ve? sí bueno pues hemos recogido un total de 54 cuestionarios la difusión que creo que debemos de tener es poquito pero bueno los datos son los que son y bueno pues es interesante verlo cuando hacíamos la pregunta de programas más largos y profundos y programas intensivos y cortos de duración fijaos que es curioso como casi que se parte por la mitad es decir hay la mitad pretenden quieren tener programas más largos y la mitad pues intensivos cortos de duración hacemos la pregunta de los días y de las tardes si pulsamos sobre cualquiera de estos indicadores los programas más largos pues sí es verdad que mira los viernes los sábados son los días que más que parece que más interés hay pero también hay días jueves hay días viernes sábado hay viernes y luego la noche parece ser que es un día un segmento de hora en el cual parece que hay más interés y los de corto de duración pues es curioso también que aparecen los martes los jueves es decir cuantos más datos tengamos de alguna forma pues podremos hacer algo más ajustado a lo que a lo que todos queremos y respecto al tema de los temas hemos sacado aquí unos tags es decir unas palabras las cuales nosotros nos podemos podemos pasar es curioso como el estudio de textos sagrados filosóficos y poéticos pues tiene muchísima aceptación textos sagrados también aquí a la derecha aparece Carl Gustav Yus que lo hemos visto en los cuestionarios y nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado mucho como hay mucho interés en Carl Gustav Yus y todo ese inconsciente colectivo yo creo que eso bueno Pablo lo explica eso a la perfección aparece en temas de meditación meditación guiada mucho además nos ha llamado también la atención mucho en meditación guiada mindfulness aparece también otra cosa que veo aquí es que lo que decíamos antes por ejemplo aparece cuentos aparece un cuento pero estoy seguro que el hecho de que alguien igual que él aparezca Carl Gustav Yus el hecho de que aparezca alguien que tenga interés en cuentos como eso que nos acaba de contar ahora mismo Pablo puede hacer que despierte en nosotros el interés por eso y bueno pues se puedan plantear se puedan plantear la hora de poder hacer algo aparece en temas de tarot de chamanismo de alquimia de cábala y luego bueno también desde aquí podemos filtrar un poco dentro de estudios sagrados y filosóficos pues mira si pulsamos pues mira también están interesados en Carl Gustav Yus están interesados en filosofía en tarot es decir de alguna forma tener una herramienta que nos permita pues conocer qué es lo que nos gusta qué es lo que nos motiva que Pablo también le haga centrar el tiro porque alguien que dispara como hemos dicho muchas veces 365 grados pues bueno también es una forma de que nos animemos pero en base en base a algo y luego lo del tema de animar a otro creo que es algo importante que lo hablemos aquí abiertamente creo que creo que creo que podemos hacer mucho hay alguien que está con el micrófono abierto pero no lo puedo ver hay un ruido de un niño una voz de un niño puede ser no sé alguien tiene el hecho de que podamos animar a otros lo que estaba diciendo pues importante que podamos seguir trayendo y en nuestro entorno más cercano sí que es verdad que he hablado con algunas personas espera espera que ahí te silencié yo no que me dijo René que se podían silenciar a todos silencié pero claro te silencié a ti también Antonio vuelve a conectarte ahora eso que comentaba el hecho de de a la hora de animar a otro que creo que podemos hacer cosas a lo grande si tenemos contacto dentro de alguna conversación que he tenido con alguno del grupo ¿no? al respecto pero luego también no tiene por qué ser así es decir habrá personas que incluso con esto de la ayuda que también creo que eso es interesante ¿no? ¿quién necesita ayuda? ¿quién no? ¿quién te puede interesar a una propuesta así? ¿quién le va a ayudar de verdad? ¿quién está lo suficientemente abierto como para poder hablar de todo lo que dice Pablo sin que su estructura mental hagamos cortocircuito ¿no? yo creo que ahí también pues podemos hacer mucho mucho todos por este proyecto y por ir sumando personas que bueno que vayan participando de todo así que yo estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que puedas que queráis plantear al respecto más que nada porque analizar un poco la información y que todo vaya así nos me gustaría hacer más encuestas que lo hablamos Pablo yo el otro día de hacer encuestas por WhatsApp que son muy cómodas pues recibiréis encuestas para la hora de de poder pero que el objetivo de la encuesta es este es muy importante yo he hecho encuestas a nivel laboral muchas y a veces ¿y esto por qué estos datos? son estos son datos para nosotros ¿sabes? para decir mira pues nos interesa esto pero también está eso y también está y que entre nosotros pues podamos de alguna forma recoger todo lo que todo lo que aportamos que es muchísimo así que que yo por mi parte es ponerme a disposición de todos vosotros y cualquier cosa que veáis oportuno pues recogerla y ponerla a disposición del grupo así que aquí me tenéis muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Antonio y muy claro muy claro y muy necesario también a ver ahora tendrías que dejar de compartir para que podamos volver ahí y ahora deja que pongo aquí ahí si les parecen estos que habíamos dicho que durara 45 minutos y quedan nada 7 minutos podemos hacer una pequeñísima meditación para que podamos darle a esto un cierre bonito basado en esta idea del absurdo en esta idea de romper con lo racional y la estructura entonces les propongo trabajar con esta idea del ánima mundi y dejar que un poquito la música también actúe en ese sentido y cree un poquito de de ruptura de la razón entonces vamos a hacer una pequeña cancioncita una melodía y enseguida nos quedamos en silencio y les les guío un segundo luego en en el ánima mundi incluido en la meditación así que podéis poneros como en posición cómoda cerrar los ojos yo voy a usar esto que es un un tambor así que cerramos los ojos ee aho 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 Shhh, eahu, 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 eahu. Vamos a observar nuestra respiración. Y simplemente cada vez que el aire entre, vamos a mentalizar, ánima. Y cada vez que el aire salga, mundi. Y vamos a notar su efecto en nuestros labios. Observando como a medida que el aire entra con ánima y sale con mundi, nuestros labios comienzan a esbozar una muy sutil sonrisa. No una risa forzada, sino que simplemente los labios se relajan. Y naturalmente sonríen. Y nuestro rostro se va iluminando. Ánima, mundi. Ánima, mundi. Ánima, mundi. Ánima, mundi. Ánima al inhalar, mundi al exhalar. Y los labios sonríen. Y el rostro se ilumina. Y todo el ilé, la materia, la vida, se llena de soe, de vida rebosante. Ánima, mundi. Ánima, mundi. Y ahora manteniendo esta sonrisa, esta alegría interior y proponiéndonos compartirla con todo aquel que nos crucemos, vamos abriendo los ojos. Así ya nos despedimos. Recordad que el absurdo, estas cosas lúdicas, permitirnos jugar, romper estructuras, es lo que nos relaja y nos saca del Homo Faber que siempre está trabajando, del Homo Sapiens que siempre está pensando y nos invita a Shekinah a habitar el Homo Ludens. Muchas gracias. Gracias. A pregunta César, próximas reuniones. No es que vamos a hacer reuniones como esta, esta era para informar, para contar de qué se trata la propuesta y lo que sí vamos a hacer es próximos encuentros. Ahora cuando con Antonio hagamos, gracias dice René, gracias a ti también, cuando hagamos más formularios para que así ya se pueda recabar más información, propondremos empezar a trabajar sobre un texto, de estos textos tradicionales, antiguos, de alguna de las tradiciones del mundo. Y haremos también una inclusión de este aspecto absurdo, artístico, que puede ser con el canto o un poquito de danza también. A ti Rosa, gracias a ti. Gracias. Gracias. Y eso entonces, a eso invitaremos. Esto lo haremos de forma continua, no serán cursos de algo, sino que serán justamente un tropos, un modo de recorrer cualquier cosa que toquemos. Entonces tocaremos cosas y las convertiremos en alma. Esa es la propuesta. Gracias. Gracias. Gracias a ti también, Marcela. Gracias, César. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. A ti, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto. A ti, Antonia. Gracias.